A dos semanas de su muerte, revelan detalles de la última jornada de Kobe Bryant antes del accidente. La investigación recopiló diversa información sobre los momentos previos al accidente que terminó con la vida de Mamba, su hija y siete personas más. Este domingo se conocieron detalles de los últimos momentos que vivió el ex basquetbolista, Kobe Bryant, que falleció en un accidente en helicóptero. El periódico The New York Times recopiló diversa información sobre los momentos previos al accidente que terminó con la vida de Mamba, su hija, Jana Bryant y siete personas más, luego que el helicóptero en que se trasladaban capotara en la localidad de Orange, en Estados Unidos. En ese sentido, todo comienza cuando la megaestrella de Los Ángeles Lake llevó su auto familiar al aeropuerto de John Wayne, ubicado en la misma localidad de Orange, en Los Ángeles, donde pequeños aviones charter y helicópteros privados despegan a diario para transportar a personas, y así evadir la congestión de la ciudad. Justamente, esa era la idea de Bryant, quien junto a un grupo de jóvenes jugadoras de basquetbol, entre las que se encontraba su hija, algunos padres y un entrenador abordaron un helicóptero Sikorsky S-76B, según recoge el matutino. Sin embargo, antes de abordar el helicóptero, Kobe asistió a misa. Al salir de ésta, un sacerdote se topó con el deportista, y notó una gota de agua bendita en la frente del ex-Lakers. Pensó que había estado rezando. A las 8 y 19 horas de la mañana, Bryant envió un mensaje de Instagram a Saray E. Donnell, hijo de su excompañero, Sakil. ¿Estás bien fam? Preguntó el deportista. Asimismo, conversó con LeBron James, quien recientemente había batido su récord de anotaciones en la NBA. Tal como recoge el medio estadounidense el helicóptero despegó a las 9 y 6 horas de la mañana y se dirigía a Thousand Oaks, donde se desarrollaba la segunda fecha de un torneo del deporte practicado por Kobe Bryant y su hija. Sin embargo, minutos más tarde el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, fue informado del accidente que terminó con la vida de Mamba, su hija y el resto de los acompañantes. Incidente, Lost Hills R de las Vírgenes R.D., fue el mensaje que recibió. Posteriormente, le entregaron más antecedentes, en donde destacaron dos palabras, confirmado Kobe. El piloto de Bryant, Aras O'Brien, habría tenido la autoridad final sobre la decisión de comenzar el vuelo. Sin embargo, aún se desconoce si éste consultó o no a la gerencia de Island Express, empresa dedicada a este tipo de transportes. El piloto solicitó el seguimiento del vuelo, debido a la baja visibilidad, pero los controladores le informaron que la aeronave estaba a un nivel demasiado bajo para realizar lo solicitado en ese momento, recoge de New York Times. A las 9 y 45 horas, O'Brien avisó por radio que se estaba elevando para evitar la capa de nubes, y fue la última comunicación que tuvo con los controladores. En tan solo 36 segundos, el helicóptero se elevó mil pies. Cuando llegó a 2.300 pies, intentó girar en u a la izquierda y luego comenzó a descender fuertemente. Scott Daelin, residente de Orange hace 57 años, escuchó al helicóptero en dirección al este. Como conocía también las colinas, incluso las que no podía ver, que en ese mismo instante se dio cuenta que el helicóptero estaba volando demasiado bajo. Daelin marcó el número de emergencias inmediatamente. Acabo de escuchar un helicóptero que pasa sobre mí, sostuvo y también informó ubicación. Pasó sobre mi cabeza, espesa en nubes, y escuché un estallido e inmediatamente se detuvo. No puedo verlo. Por su parte, el sheriff y ya nueva recibió otro mensaje. Del capitán Van der Ork, 8 muertos, confirmó Kobe, una de sus hijas, piloto, y 5 otros. Confirmación del propietario del helicóptero, añade el medio.